Unidad 1. Introducción a los autoesquemas y la autogestión. La unidad 1 introduce conceptos fundamentales en el estudio de la psicología de la personalidad y la autogestión. Es vital para entender cómo los individuos perciben, interpretan y responden a su entorno. A continuación, se describen los temas que serán abordados en esta unidad. Definición y desarrollo de los autoesquemas. Los autoesquemas son estructuras cognitivas que ayudan a organizar e interpretar la información relacionada con uno mismo. Son guías mentales que permiten a las personas clasificar y procesar las experiencias, las cuales se desarrollan y modifican con el tiempo. Este tema explora cómo se forman, cómo influyen en el procesamiento de la información y cómo se relacionan con la autoimagen. Importancia de la autogestión en la vida personal y profesional. La autogestión es la habilidad de dirigir y controlar los propios comportamientos, emociones y pensamientos. La aplicación efectiva de técnicas de autogestión puede llevar al éxito en la vida personal y profesional. En este módulo, se examinará cómo la autogestión juega un papel crucial en la toma de decisiones, la solución de problemas y la realización de metas. Influencia de los autoesquemas en la conducta y las emociones. Los autoesquemas no sólo influyen en cómo una persona piensa sobre sí misma, sino también en cómo se comporta y en cómo experimenta las emociones. Este tema profundizará en cómo los autoesquemas pueden impulsar o inhibir ciertos comportamientos y cómo pueden impactar las emociones y las respuestas emocionales. Introducción a las estrategias de autogestión. Las estrategias de autogestión son herramientas que pueden ayudar a las personas a dirigir y controlar sus acciones y pensamientos. Este tema introduce una variedad de técnicas y enfoques, incluyendo la fijación de metas, el monitoreo del progreso y la autoreflexión. Identificación de autoesquemas personales. Identificar y comprender los propios autoesquemas es vital para la autopercepción y el desarrollo personal. Este tema proporcionará herramientas y técnicas para identificar y evaluar los autoesquemas individuales, permitiendo una mayor comprensión de cómo éstos influyen en la percepción de uno mismo y en las relaciones con los demás. La unidad 1 sienta las bases para un entendimiento profundo y aplicado de los autoesquemas y la autogestión. A través de un análisis exhaustivo de estos temas, los estudiantes adquirirán un conocimiento esencial que los capacitará para entender y mejorar su propia vida, así como su capacidad para interactuar de manera efectiva con los demás. Los autoesquemas representan un componente central en la comprensión del ser humano y su interacción en diversas esferas de la vida. La importancia de entender las definiciones y el desarrollo de los autoesquemas trasciende múltiples dominios, incluyendo el personal, laboral, familiar y social. A continuación, se exploran estas áreas. Actuar personal, los autoesquemas influyen en la autopercepción y la autoestima de una persona. Comprender cómo se desarrollan y operan permite un entendimiento más profundo de la propia identidad y motivaciones. Esto, a su vez, puede conducir a una mayor autenticidad y bienestar emocional. Actuar laboral, en el ámbito laboral, los autoesquemas juegan un papel crucial en cómo un individuo se percibe en relación con sus habilidades y competencias. La comprensión de los autoesquemas puede facilitar una mayor adaptabilidad y eficacia en el desempeño de roles laborales, mejorando así las oportunidades de éxito y satisfacción en la carrera profesional. Actuar familiar, en el contexto familiar, los autoesquemas afectan la forma en que las personas interactúan y se relacionan con los miembros de su familia. Entender los autoesquemas puede ayudar en la comunicación, la empatía y el establecimiento de relaciones más saludables y armoniosas dentro de la familia. Actuar social, socialmente, los autoesquemas informan cómo las personas se presentan e interactúan en la sociedad. Un conocimiento profundo de los autoesquemas puede contribuir a una mayor sensibilidad y comprensión de las normas y expectativas sociales, favoreciendo una interacción más efectiva y enriquecedora con los demás. Comprender las definiciones y el desarrollo de los autoesquemas no es simplemente una tarea académica, sino una exploración fundamental para enriquecer la vida de un individuo en todos sus aspectos. La unidad 1 proporciona una base sólida para este entendimiento, abriendo puertas a una autocomprensión más profunda, relaciones más fuertes y una vida personal, laboral, familiar y social más satisfactoria y exitosa. La importancia de esta comprensión resalta la necesidad de un enfoque integrado y reflexivo en el estudio de los autoesquemas y su impacto en la vida humana. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.